Buenas tardes. Les damos la bienvenida a este día más de clase. Pregunto, ¿Hubo algún problema para bajar la información? ¿El Excel lo recibieron? Gracias, señorita María Teresa. El día de ahora vamos a ver lo que es el formato condicional. Este formato condicional es muy usado cuando yo quiero resaltar algún tipo de información, cuando quiero que se vea de una manera más gráfica, con colores específicamente, la información con la cual yo estoy trabajando. No tiene nada que ver con el sí condicional, por si ustedes se están preguntando eso, y la condición se aplica a la celda, al contenido de la celda específicamente, dependiendo de lo que, de la condición que yo elija. Así va a ser lo que yo voy a trabajar, el resultado que yo voy a obtener. Permítame, señorita Nancy, solo cierro el documento, porque si no me da problema a mí acá. Entonces, como les decía, cuando yo estoy colocando mi, cuando yo estoy trabajando el documento, permítame un momentito. Ahí lo tienes, señorita, y cualquiera que lo quiera bajar de aquí del chat. Bueno, lo que les decía es que nosotros podemos trabajar los formatos condicionales dependiendo de lo que queramos hacer, dependiendo de lo que quieras mostrar. Vamos a tratar de ver la mayoría, porque son varios, las opciones que nosotros tenemos a la orden, señorita Nancy. Son varias opciones que nosotros tenemos. Me avisan si ven mi pantalla, por favor. Para trabajar con el formato condicional, lo primero que yo tengo que hacer es venirme acá a inicio y buscar esta parte que dice formato condicional. Cuando yo trabaje con el formato condicional, me da varias opciones. La barra de datos, escala de color, el conjunto de íconos y nuevas reglas. Vamos a trabajar específicamente con nuevas reglas para tratar de ir explicando algunas de estas opciones. Al decirle nueva reglas, me muestra esta pantalla. En esta pantalla, yo tengo todas las opciones con las cuales yo puedo colocar un formato condicional. Entonces, lo primero que yo debo de hacer es elegir lo que yo quiero, la columna que yo quiera, la información que yo quiera, y después irme a inicio, formato condicional, para empezar a trabajar con eso. Creo que acá, creo que acá hay una. Ok. Pensé de que había una información aquí al lado. Lo primero, dice que la columna de categoría, todas las celdas que contengan TV, que relleno sea de color gris. Entonces, acá hay un montón de información. Y acá está TV. Entonces, todos los que digan TV, deben de tener un relleno de color gris. ¿Qué hago? Primero, me ubico acá en categoría y empiezo a elegir. Si ustedes hacen clic sostenido de aquí hasta abajo, es la manera correcta de hacerlo, pero no la manera más rápida. Mire, son 418 líneas. Ya estoy acá. Si voy muy rápido, me avisan, muchachos, por favor. Entonces, he elegido la parte de categoría. Y me dice que todas las celdas que contengan TV, que el relleno sea color gris. Estoy acá en inicio, formato condicional, y le digo nueva regla. Al elegir nueva regla, me están diciendo que sea un color gris todo lo que tenga TV. Entonces, si yo me vengo por acá, no veo ninguna opción, pero acá en aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, acá sí. Y aquí me dice un valor de la celdas. Entre. Entonces, acá dice que esté, perdón, entre, que está entre igual. No es ninguno de estos, porque me están pidiendo un texto. Y acá está, texto específico. Al decirle que tenga un texto específico, acá dice que todas las celdas que contengan TV. Entonces, acá dice que contiene. Le voy a escribir TV. Y me dicen que es un color gris. Le digo a formato. Acá en relleno, le coloco un gris. Entonces, vamos a colocarle este. Creo que es muy fuerte. Vamos a colocarle este que es nuestro hábito. Y le digo aceptar. Y le digo aceptar. Mire, no hizo nada. En lo que yo empecé a buscar lo que diga TV, acá están las primeras. Acá están las segundas. Acá está otro. Si se da cuenta, todo lo que diga TV es, le va a colocar automáticamente. Bueno, le colocó un formato. Entonces, quiere decir que si yo escribo acá TV, mire, automáticamente me lo deja en inglés. Por eso le decía que es al contenido que se le está colocando. Sí, es económico a la hora de imprimirlo, pero yo no soy muy cuantidario de imprimir a color, pero sí tiene toda la razón. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre lo que estamos viendo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes de lo que, cómo lo hicimos? No hay dudas, no hay preguntas, muchachos. No voy muy rápido. Maestro, yo me voy conectando. Creo que me puede repetir el procedimiento, por favor. ¿Quieres que lo hagamos con este o con este? ¿Con el de Aline Blanca? Con el de... Con el primero. Ok. No sé que me equivoqué. Gracias por ayudarnos, pero me equivoqué. Porque el primero es a los vendedores. Con M. Ah, no, perdón. No, aquí es la categoría. Sí, disculpe. Pensé que me había equivocado. Ok, vamos de nuevo. Pero, quiero, esto es todo lo que ustedes tienen. A ustedes les acaban de dar toda esta información. Pero, ustedes quieren que solamente lo que diga TV, todo lo que diga TV, esté con un fondo gris. Acá nos dicen que es fondo gris. ¿Qué voy a hacer? Bueno, primero lo elijo. Si ustedes presionan el chip, el control y la flecha hacia abajo, automáticamente les marca y lo hacen mucho más rápido que hacerlo. Clic sostenido. Si usted quiere hacerlo clic sostenido, tampoco hay problema. Ok. Lo primero, lo más importante es elegir la columna donde yo voy a trabajar. Acá yo ya la elegí. Entonces, me dicen que en categoría, todas las celdas que tengan TV y que el relleno sea de color gris. Entonces, como es un relleno, me vengo acá a formato condicional. Perdón, acá a formato condicional, le voy a decir nueva regla. En lo que yo le diga nueva regla, me aparece este menú. Perdón, estas son las opciones que yo tengo para poder colocar los formatos condicionales. Esta, esta, esta no me interesa porque solo me da esta tonalidad. Acá me da tres colores y me da icono. Perdón. Perdón, pero la siguiente dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Esta sí me interesa. ¿Por qué? Porque acá dice valor de la celda. No, no es un valor, pero sí es un texto específico. Elijo este. Que contiene, sí, que contiene. Aquí hay varias palabras, varias opciones, pero yo quiero este que diga que contiene. Hago clic acá. Y me está diciendo que es TV. Entonces, en este, en este espacio yo escribo TV. Me están colocando, me están pidiendo que sea un color gris. Mi fondo. Eso, me vengo acá a formato. Como yo lo dejé en formato la vez pasada, me coloca esta pantalla. Ok. Entonces, vamos a bajarlo. Ok, ahora sí. Entonces, voy a elegir este gris. Ustedes pueden elegir cualquier gris. Yo voy a elegir este. Para que se pueda leer bien la parte de, el texto. Una vez que he elegido el relleno, le digo aceptar. Regreso a esta pantalla y le digo aceptar. Si se da cuenta, que lo que encuentra en la primera línea blanca, que son, perdón, TV, que son estas. Acá están otras. Me lo tienen en gris. Esto es un formato condicional que está condicionado al contenido, al texto de la celda. Acá dice línea blanca. Si yo escribo un TV, ya me lo deja en gris. Estamos. ¿Vamos bien? ¿Puedo pasar? Sí, gracias. Ok. Vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice que la columna de vendedor, los apellidos que tengan M. Acá están todos los vendedores. Me ubico en el primero. Presiono Shift, Control, flecha hacia abajo para que me los marque todos. Regreso al inicio. Y aquí dice. La columna de vendedor, los apellidos que tengan M, que tengan, no que empiecen y que terminen, que tengan M, que la fuente sea negrita y cursiva y el color celeste. Me vengo de nuevo a formato condicional. Le digo nueva regla. Me vengo a esta parte, a lo que contienen. Y aquí dice valor de la celda. Texto específico. Y aquí dice que contienen. Dice M. Y escribo la M. Quieren que sea negrita y cursiva. Me vengo acá. Hago clic. Es el formato. La fuente me dice negrita y cursiva. Y creo que era celeste, ¿verdad? Vamos a colocarle celeste. Me vengo aquí a borde, perdón, a relleno y le coloco este celeste. Le digo aceptar. Le digo aceptar. Y aquí está. Todos los que tienen M. Miren. M. M. No importa donde tenga la M. Me lo está colocando en celeste. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Hacemos el tercero? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No hay dudas. Ok. Vamos con el tercero. La categoría que coloque un relleno verde a todos los que terminen con blanca. Entonces, ahora, si es al inicio de la letra, elegimos la otra opción. Miren. Acá dice que empiece o que termine. Usted puede jugar con estas. Aquí solo era porque contenga M. Era la M en cualquier lado. Pero si es que empiece, tendríamos que haber elegido esta. Y si es terminara, que termine por sería con esto. Es indiferente. Si se da cuenta, la M, valga la redundancia, está al inicio. Es mayúscula. Acá, en A Gómez, es minúscula. La acepta. Ella reconoce. Una de las ventajas de esta opción es de que letras, yo sé que la letra mayúscula, letra minúscula, por carácter ASCII, es un número diferente. Pero acá no. Acá las acepta por igual. A la orden, señorita María Teresa. Ok. Regreso acá a la parte de categoría. Marco de nuevo con Shift, Control, Fin. Perdón. Shift, Control, Fecha hacia abajo. Y me está diciendo que en categoría coloque un relleno verde a todos los que terminan con blanca. Vamos de nuevo, formato condicional. Nueva regla. Texto. Texto específico. Acá es que contiene. ¿Verdad? Y dice todos los que terminan en blanca. Todos los que terminan por blanca. Vamos a colocarle en mayúscula. Le doy acá blanca ya. Tiene que ser verde. Elijo este verde. Le digo aceptar. Le digo aceptar. Y mire. Todos los que terminan en blanca. Son verdes. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok. Creo que no hay dudas. No hay pregunta. Vamos con este. Que la columna vendedor a la celda que estén en blanco le coloque un relleno morado. Aquí. Marcamos todo. Y ahora nos están pidiendo que las celdas que estén en blanco que el color sea morado. De nuevo a formato condicional. Nueva regla. A las celdas. Y aquí empezamos a ver con cuáles de estas opciones que necesito trabajar. Vamos a ver texto específico. Ah, mire. Acá dice sin espacios en blanco. Acá dice celdas en blanco. Y quieren que sea morado. Acá está. Y le digo aceptar. Mire. No funcionó. Acá no podemos ir hasta abajo, hasta la última del apellido o nombre del vendedor. Y no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna celda en blanco. Por eso es de que no funciona. Pero si lo borramos, mire. Acá está. ¿Qué hice? Solo borro cualquiera. Borré la primera. Pero para que vean que no hay truco. Voy a. Voy a borrar esta. La 17. Y ahí está. Cualquier celda que usted borre. Le va a colocar en morado. Si usted no borra ninguna. No le va a aparecer ningún morado. Porque no hay ninguna celda en blanco. Vamos bien. Vamos bien. Vámonos acá. Todo bien. Nos vamos a la primera. Acá en la primera. Nos está pidiendo que todas las celdas que muestren un error. Que el relleno sea rojo. O sea que todas las que tengan un error. Que el relleno sea rojo. Nos venimos otra vez a formato condicional. Nueva regla. Y nos venimos a buscar lo que diga error. Acá dice error. Y quieren que el relleno sea rojo. Acá está. Siempre por formato. Y le digo aceptar. Y acá está. Acá hay un rojo. Acá hay otro rojo. Acá hay otro rojo. Acá hay otro rojo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿De lo que hemos hecho hasta el momento, muchachos? No hay preguntas. No hay dudas. No hay inquietudes. Y van a disculpar. Que empecé con este ejercicio varios. Acá son cinco de una sola vez. Y este debería haber sido el primero. No el tercero. No hay dudas. No hay preguntas. Ok. Vámonos con lo que dice ejemplo. Acá dice que le agregue el formato condicional. A la fecha. De ingreso. Acá. Acá lo voy a volver a marcar. A marcar. Fíjese. Esto. Si se refiere a esto. En teoría. No me acuerdo. Realmente. Y si me agarró en curva. No me acuerdo. Si es a partir de. Lofi 2010. Que ya empezaron con todas estas opciones. Creería que sí. ¿Verdad? Pero. En las últimas. En las últimas versiones. En la diecinueve. Dieciséis. Diecinueve. La treinta y cinco. Y la veintidós. Todo esto ya se mantiene idéntico. Pero creería que sí señorita. ¿Cómo voy a identificar? ¿Cuándo hay condicional? Muy buena pregunta. Ya me metió gol. Regularmente. Usted va a colocar. Un color. Cuando usted quiere. Resaltar algo. Dependiendo del contenido. De su tabla. Dependiendo del contenido. Lo que se le conoce. Como un base de datos. Usted es la que lo va. A decidir. Si quiere resaltar. Algo. O no. Si usted se acuerda. Bueno. Vamos a hacer un ejercicio acá. Acá hay electrónica. Por decir algo. Entonces. Yo quiero que todos los de electrónica. Yo le coloco el amarillo. Y empiezo a buscar. Ah. Aquí hay otro. Menos mal que este es solamente. El de cuarenta. Entonces. Si se dio cuenta. Fue bien rápido. Elegir electrónica. Para irle colocando amarillo. Y así usted. Si lo va a presentar. Va a ser más fácil. Que toda la gente vea. Lo amarillo. Ah. Eso es tal cosa. Ah. Eso es tal cosa. Pero acá. Donde son. Cuatrocientas dieciséis. Dieciocho. Bueno. No son cuatrocientos dieciocho. Pero imagínese que sean cuatrocientos dieciocho. Lo digo porque hay ocho arriba. Entonces. Pero son cuatrocientas líneas. Son cuatrocientos registros que usted tiene. Y no va a andarlo haciendo a pie. O sea. A pie. Me refiero a estar con. Con esto. Entonces. Por eso. Usted ahí podría usar un formato condicional. Pero ahí va a depender. De lo que usted quiera hacer. No sé si me expliqué. O lo de que. Ah. No marcó una línea. Es que. Ya va señorita Nancy. Me imagino de que me estás refiriendo con este. Con el primero. Acá yo lo estaba haciendo a pie. Acá. Sí. Tienes razón. No lo había visto. Acá yo lo estaba haciendo a pie. Haciendo esto. Porque estaba contestando una pregunta. De que cuándo. Cuándo es que yo puedo usar esto. Y yo le decía. A la señorita Hidalgo. Creo que era el señor Hidalgo. Que. Eso va a depender de cada uno de nosotros. Por lo menos en esta. Que tiene 40. Es fácil ir distinguiendo. Pero. En aquella que tenía 418. Como que no. Ahí es donde ustedes van a decidir. Si lo pueden. Hacer. O no. O. Vamos a. Que hay un ejercicio. Que. Se puede hacer. Con una fe. Fecha. Creo que se tiene. De un año. Solo. Necesito. Marcar. Los dos primeros meses. Del. Del año. Ahí. Ahí. Les voy a tratar. De. Ir aclarando. Las dudas. Como repito. Esto va a depender. De lo que ustedes quieran hacer. Acá. Me están diciendo. Que agreguen un formato condicional. A la fecha de ingreso. Barco. La fecha de ingreso. No me están diciendo. Qué condición. Solo que le coloque colores. Me vengo a formato condicional. Nueva regla. Y voy a elegir esto. Específicamente. La escala de dos colores. Si se dan cuenta. En la escala de dos colores. Vean cómo es. Lo más. Intenso. Y vean cómo es. Cómo me va a quedar. Lo más. Menos intenso. Ya le iba a decir. Blando. Pero no es duro. Es lo que es lo menos intenso. Y le digo. Aceptar. Si ustedes se fijan acá. Todo. Lo que se. Inició. Porque esto es de junio. Mire. Pero entre más se aleja. Al final de año. Le está apareciendo. Más temo. Mire lo que está de junio. Y mire cómo está mayo. Mire cómo está junio. Mire cómo está julio. Mire cómo está mayo. Entonces acá solamente es. Dos tonalidades. Más nada. Acá voy a elegir esto. Que es la tercera. Perdón. Que es la del stop. Pero esta vez. Quiero. Que sea de tres colores. Me vengo otra vez acá. Nueva regla. Y le digo. Tres colores. Fíjese de que. Yo no quiero este color. Bueno. Coloquemos el que usted quiera. Eh. Este. Y mire cómo va cambiando. Como que no se va a ver bien. Vamos a buscar. Este. Acá. Yo. Debo de colocar. Un color. Que se distinga. Entre este. Y este. Que no sea. La misma tonalidad. Así ya sería mejor. Vamos a ver este. Que sea como por aquí. No. No se nota. Mire. Si se da cuenta. Cuando yo empiezo a elegir las diferentes tonalidades. Porque quiero otro. Debo de valorar. Si esto. Es lo que yo quiero. Si se va a ver bien. O se va a ver mal. No es que se vea mal. Pero. Por lo. Para lo que yo quiero. Acá está este. O. Podemos hacer dos cosas. Podemos agarrar. El más fuerte. Podemos agarrar. Un tenue. Y para este. Podemos agarrar. Mire. Ahora sí. Se vería. De manera diferente. Y ahí está. Si se da cuenta. Los que se aproximan. Al cien. Son los más. Fuertes. Tienen una tonalidad. Más oscura. Y los que se van alejando. Tienen una tonalidad. Más grave. Y de este ochenta y uno. Y de este dieciocho. Y de este ciento diecinueve. Estamos. Ahí va a depender de lo que ustedes quieran hacer. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Saben en dónde lo podrían usar? Y no sé si aquí. Ustedes están. Hay alguien de créditos y cobros. Por decirle algo. Si no mal recuerdo. En créditos y cobros. Cuando se está manejando esa cartera. Hay una cartera de treinta. De sesenta. Y de noventa. Y más de noventa días. De incumplimiento. Ahí ustedes podrían colocar. Esto de tres colores. Se me ocurre. Ajá. En cuentas por cobrar. Aguinaldo. Uy. En aguinaldo. En aguinaldo en rojo. Bueno. No sé. Pero pago de bonos. Entonces. Ahí lo tienen. Para que vean que más o menos manejo la contabilidad. Nunca he trabajado en un departamento contable. Pero sí con algo. Ahora. Fíjense de que no sé si a ustedes les ha parecido. O alguien les ha mostrado. Que algunas veces se trabaja con. Con unas. Cosas como que son barra de datos. Vamos a volver a marcar esto. Cuando hablo de barra de datos. Me estoy refiriendo siempre a un formato condicional. Pero. En lugar que aparezcan colores. Que me aparezcan algo con un número. Y cuando digo números. Es así como. Si aparece el 1. Que aparezca una rayita. Un dibujo. Un 10. Que aparezca una raíz más gruesa. Entonces. Eso es lo que yo voy a tratar de hacer ahora. Y para eso. Acá está. La barra de datos. Y miren. Acá está. Y le digo aceptar. Y miren. Entre más grande sea el número. Casi lo lleno. Entre menos sea el número. Menos lo lleno. Ahí sí tienes razón señorita. Pero cuando sucede eso. Hable con la persona que le dé. Que le da la. La hoja encriptada. Y dígale. Mire yo necesito trabajar con tal parte. Necesito de que. No me la restrinja. Por favor. Y si se puede. Acá está. Mire. 58. 70. 117. 81. Esto. Es una barra. De datos. No sé si ya le están dando. Pensamiento. A dónde la van a usar. Cómo la van a. En qué hoja. Porque todo se trata. Eh. Vuelvo y repito. Hay alguna duda. Alguna pregunta. Algo que quieran preguntar. O empiezo a preguntar yo. Ahí ya no le gustó. Verdad. Cuando le digo yo voy a empezar a preguntar. Dudas. Preguntas. Inquietudes. ¿Qué es el. Cuando habla de rango. Señorita Yanet. Me dice a lo que yo quiero. Elegir. Lo que yo quiero seleccionar. Lo que yo quiero marcar. A eso se refiere. Vaya. Ahí va a depender. Porque son. Varias preguntas. Si es el rango. Que yo quiero. Yo solo lo marco. Acá estoy llegando hasta la diecisiete. Acá dice diecisiete. O. Puedo llegar hasta el final. Estamos. Acá porque. Solamente son cuarenta. Y necesito que las cuarentas tengan el mismo. Pero. Si usted quiere resaltar algo. Aclaro. Dependiendo de lo que esté presentando. Usted solo elige lo que quiera. Y a eso le coloca. El rango condicional. Que usted desee. Eso usted lo va a decidir. Acá porque. Realmente. Los ejercicios que yo preparo. Es una mezcla. De todo lo que. Creo yo. Me van a disculpar. Que creo yo. Que les puede servir. Ya. Nunca. Hago un ejercicio. Pensando específicamente. Para esta área. Contable. Sino que me gusta abarcar un poco más. Por eso de que a veces son demasiado amplios. Demasiado generalizados. Mis ejercicios. Yo no sé si con eso. Conteste su pregunta. Señorita Nancy. ¿Ya? ¿Ya? Nancy. Ok. Si no hay preguntas. Si no hay dudas. Vamos a. Hacer el siguiente. A la orden señorita. Estamos para servir. Este es el que ya hicimos. Hicimos cinco. De una sola vez. Para que ustedes vean que. Que si podemos hacer. De una sola hoja. Muchas combinaciones. Y ahora venimos acá. Mire esto. Dice que en la columna C. La celda que dice en Jorge. Deben de estar con letra roja. Y relleno celeste. Acá. Todo lo que diga Jorge. Debe de ser. Letra roja. Y relleno celeste. ¿Lo hacen ustedes? ¿O lo hacemos juntos? El silencio atorga. ¿Lo hacen ustedes solos? ¿O les ayudo? Creo que lo van a hacer solos. Porque nadie me contesta. ¿Lo hacen ustedes solos? Ok. Cinco minutos. Cinco minutos. Para que lo hagan ustedes solos. Entonces. O si quieren que lo hagamos juntos. También. Lo podemos hacer juntos. Bueno. Cinco minutos. Para que lo hagan ustedes solos. Entonces. Cualquier cosa. Yo estoy por aquí. Gracias. Licenciado el relleno. Sí se lo puedo poner celeste. Pero no sé cómo ponerle la letra roja. Vamos de nuevo. Ya eligió todo. Eligió desde Violeta hasta el final señorita. Sí. Y la visero. Ya no tengo la visero yo. Vieron que aquí son mil setecientas veintiséis. Aquí sí les va a servir. Ok. Vámonos a inicio. Gracias señorita Margarita. Estamos acá. Me vengo a formato condicional. Siempre en nueva regla. Que contenga. Y aquí dice. Texto específico. Que contiene. Jorge me está pidiendo. Escribo la palabra Jorge. Me vengo aquí a formato. Acá en formato. Me están pidiendo el relleno celeste. Vamos a aprovechar que acá. Que aquí está en relleno. Le coloco este celeste. Y la letra me dicen que es roja. Me vengo acá. A fuente. Acá en color. Voy a elegir. El rojo. Y le digo aceptar. Acá me dice que me va a colocar así. La fuente. Le digo aceptar. Mire cómo me está quedando. Y acá. Que es lo que dice. Relleno celeste. Letra roja. Pero todos los que digan. Jorge. Y ahí está. Todos los que dicen Jorge. Están de esta manera. Si yo aquí. A Violeta. Lo cambio por Jorge. Ahí está. Y aunque me equivoqué. Pero ella sabe de que ahí dice Jorge. Dudas. Preguntas. Inquietudes. A todos los quedó así. O a alguien le quedó algo. De manera diferente. Si a todos les quedó así. Vamos al siguiente. Acá está. Las celdas que contienen fechas de enero y febrero deben tener un relleno amarillo. Acá está enero. Y la última. Llega hasta diciembre. Y de lo que es enero y febrero debe tener un relleno amarillo. ¿Lo hacen o lo hacemos? Ok. Lo hacen ustedes solos entonces. Gracias. ¿Terminamos? ¿Terminamos o no? ¿Quieren que les ayude? ¿Quieren que les ayude? ¿Quieren que les ayude? Ok. Vaya. Primero lo marcamos. Una vez que lo hemos marcado. Formato condicional. Nueva regla. Y acá está lo que yo necesito. Vamos a ir viendo estas opciones. Para ver qué es lo que dice. Valor de celda. Vamos a ver qué dice valor de celda. Acá dice. Fechas. Pero dice ayer. Dice hoy. Dice mañana. Entonces no hay ninguna de estas. Ya. Como no hay ninguna de estas. Me vengo a texto específico otra vez. Pero. Le vamos a decir. No contiene que empiece. Tiene que. Tenemos que buscar algo que diga. Entre. Bueno. Acá dice valor de celda. Este no puede servir. Le voy a colocar. Uno del uno. Del dieciocho. Y que termine en. El veintiocho. Del dos. Del dos. Dieciocho. Y en formato. Dice que debe ser. Relleno. Amarillo. Relleno. Amarillo. Le digo aceptar. Le digo aceptar. Y aquí está. Llegó hasta el veintisiete. De aquí para abajo. Ya estamos en marzo. Y no debería de estar. En amarillo. Le podría repetir ese proceso. Por favor. Con todo gusto señorita. Primero marcamos. Sí. Una vez que hemos marcado. Me vengo acá. A formato condicional. Le digo nueva regla. Y voy a elegir. Que contenga. Porque va a ser un valor. Ahora. Acá yo busco y dice fecha. Y esto es una fecha. Ok. Démosle fecha. Porque es la primera opción. Que yo tengo. Pero. Cuando yo le digo fecha. Solo me aparece. Ayer. Hoy. Mañana. Los últimos siete días. El mes pasado. Este mes. El mes siguiente. Entonces. Yo no quiero. Las opciones que yo ando buscando. No están acá. Le vuelvo a quitar esto. Y empiezo a buscar. Para lo de entre celda. Acá dice entre. Pero. Las opciones. Después del entre. No me convencen. Por eso es. Que yo acá. Le digo. Uno. Del uno. Del dos mil dieciocho. Y que termine. En el veintiocho. Del dos. Del dos mil dieciocho. Le digo. Formato. Amarillo. Y le digo aceptar. Entonces. Le estoy diciendo acá. Como veo que por fecha. No puede. Darme este formato. Entonces me voy por el texto. Pero. El texto. Para que arronarse. Se lo coloco tal cual. Está la fecha. Que son estos. Y le digo aceptar. Y ahí está. No sé si con eso contestó su pregunta. Señorita. O la dejé más confundida. Ya está claro. Gracias. A la orden. Alguien más. ¿Alguien más? Pues se han venido bien callados. Ni escriben. Ni hablen. Vámonos a la pregunta número tres. Entonces. Ah no. No han venido callados. Gracias. Señorita. María Teresa. Ok. Vámonos a la pregunta número tres. Y aquí está esta. En la columna. La celda que contengan. Cantidades mayores. O iguales. Al promedio de toda la columna. Debe tener una fuente color rojo. Esta. Esta está un poco más enredada. Ustedes saben. Pregunto. Pregunto. Ustedes saben. Que cuando yo elijo un texto. Perdón. Cuando yo elijo cantidades numéricas. En Excel. Excel me da una suma. Sin que yo la vea. Me da un promedio. Sin que yo lo vea. ¿Lo sabían? ¿O no lo sabían? ¿Lo han visto? ¿O no lo han visto? La señorita María Teresa dice que sí. La señorita Nancy dice que no. Ok. Vean lo que voy a hacer. En esta parte. Por favor. En esta parte. Necesito que vean lo siguiente. Voy a elegir todo esto. En lo que yo lo elija. Quiero que vean esta parte. Gracias señorita María Segura. Margarita Segura. Veo que usted sí lo ha visto también. Mire que dice acá. Promedio. 12. Recuento. 1725. Y suma. 21.231. Entonces. Acá hay un promedio. Y hay una suma sin que yo la haya sumado. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que como yo ya sumé esta parte. Perdón. Como yo ya elegí esto. Y me están pidiendo. El promedio. Mire. Mayores o iguales al promedio. Gracias señorita Rina. Entonces. Acá me están pidiendo. Las celdas que contengan cantidades mayores o iguales al promedio. De toda la columna deben tener una fuente. Roja. Dice que acá el promedio es de 12. Entonces tiene que ser mayor o igual. Como acá está seleccionado. Me vengo otra vez acá. A nueva regla. Y en la nueva regla. Empiezo a ver acá. Me están diciendo que debe de ser mayor o igual que 12. Mire. Acá no dice nada. Ni acá. Yo ahorita lo que ando buscando es algo que diga promedio. Pero. Acá hay uno mío. Automático. ¿Qué dice acá? Este es el que yo necesito. Entonces me dice mayores o iguales. Promedio del rango seleccionado. Mayor o igual. ¿Verdad? Que el promedio del rango seleccionado. Y quieren que tenga una fuente roja. Me vengo por acá. La fuente. Que sea roja. Y le digo aceptar. Y le digo aceptar. Entonces todo lo que es mayor. Al promedio. Está en rojo. Y así vamos bajando. Y todo lo que está. Mayor que el promedio. Va a estar en rojo. Dudas. Preguntas con este. Yo sé de que es más enredado. Porque. No habíamos visto la parte de promedio. Que me lo mostraba en la parte de abajo. Y era por eso de que. Me gustó. Que los tenía que ser yo específicamente. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No hay dudas. No hay preguntas. Ajá. Como contratos en la letra pequeñita. Exacto. ¿Algo más? Repítalo con todo gusto señorita. Lo primero que hago. Lo primero que hago es. Marcar todo esto. Al marcarlo. Con shift. Con shift. Control. Fecha hacia abajo. O clic sostenido. Hacia abajo. Como ustedes lo quieran llamar. A mí me están pidiendo. Que sea un promedio. Acá está. Que contenga en cantidades mayores. Iguales al promedio. De toda la columna. Acá me está dando el promedio Excel. De una sola vez. Yo no necesito calcular el promedio. Porque Excel. Me lo está dando. Acá dice. Como ya me da el promedio. Y me están diciendo. De que sea rojo. La letra roja. Entonces yo sé. O me ayudan. De que va a ser un formato condicional. Está acá. Y le digo nueva regla. Al decirle nueva regla. Que yo solo he estado trabajando. Con este. Y con este. Entonces. Como son los únicos. Todos con los que he estado trabajando. Vengo por acá. Pero no veo nada. Que me ayude. Pero. Si empiezo a leer acá. Dice. Aplicar formato. Únicamente a los valores. Con rango. O inferior. Y acá. Hay algo. Que aquí me dice. Promedio. Este es el que yo necesito. Porque esto es un promedio. Acá dice. Entonces. Como lo quieren con esta roja. Me vengo al formato. Perdón. Es por encima. No. No es por encima. Dice que sea mayores o iguales. Entonces busco acá. Mayor. O igual. Elijo acá. Le digo que es rojo. Y le digo aceptar. Y le digo aceptar. Y entonces. Todo lo que es mayor o igual. Al promedio. Lo tengo en el formato. Eso es todo. No sé si quedó claro. Sí. Sí está claro. Pero tengo una duda. Porque. Por ejemplo. Ahorita que. Que hice el ejercicio. El 12 no me lo marca. ¿En qué versión de Office tiene usted? Quiero ver. Este. Ahorita. 2016. Pero debe de aparecerle. O sea. Los mayores. Desde el 13 hacia arriba. Si me los marca. Pero el número 12. Que es igual que el rango. No me lo marca. No me lo pone rojo. Pero lo estamos haciendo. Tal cual está acá. Sí. El promedio es 12.30. Entonces no va a marcar el 12. Lo que pasa es que yo no estoy trabajando con decimales. A mí el promedio me lo deja en 12. Y lo están trabajando con decimales. Ahí sí. Ajá. El promedio a mí me lo marca en 12. Por eso. Pero no me lo marca. Me marca mayor a 12. Del 13 al 19. Sí me lo pone en rojo. Pero el 12 no. Acá el que usted está eligiendo. Le dice que es mayor o igual. Mayor o igual. Y le dice. Mayor o igual. Al promedio del rango seleccionado. Ajá. Y luego en formato. Solo me voy a la fuente. Automático. Y le pongo el color rojo. Ajá. Y le doy a aceptar. Ajá. Y luego. Y no se lo da. Pero no me lo marca. Número dos. Qué raro. Está bien raro porque todos estamos trabajando con el mismo. Ya me va. Ya le voy a decir que me comparta su pantalla. Deme un minuto mientras paso lista. Porque si no. Después me le ponen a todos ausentes por mi culpa. La señorita Ana Miriam Montes de Rivas. Presente. Gracias. La señorita Doris Elizabeth Aguilar. Con quien estoy hablando. Gracias señorita Doris. Don Erick Santiago Echegoyen. Por ahí lo vi. Don Erick. Gracias Don Erick. La señorita Eugenia Margarita Segura de Castillo. Gracias. El don Francisco Javier Auceda Peraza. Presente licenciado. Gracias Don Francisco. La señorita Jacqueline Elizabeth Barrientos Araujo. Señorita Jacqueline. El caballero Don José Manuel Bautista Landa Verde. Presente. Gracias. La señorita Levia Jacqueline Platero Escobar. Señorita Lesvia. Creo que no ha venido tampoco. Señorita Lesvia Jacqueline. Es la que me está diciendo presente. Hola señorita Jacqueline Elizabeth. Ah sí. Ok. Pues señorita Lesvia Jacqueline. Gracias. La señorita Lizeth Montalvo Aguirre. Presente. Gracias. Don Marco Alpe Cruz. Presente licenciado. Gracias. Señorita María Guadalupe Cardoza Galdámez. Presente. Gracias. María Teresa Hidalgo Godínez. María Teresa Hidalgo Godínez. Presente. Presente. María Teresa de la Paz Guerrero Flores. Presente. Gracias. Presente. Nancy Yanet Diana Guzmán. Gracias. Rafael Humberto Mata Castaneda. Presente licenciado. Presente licenciado. La señorita Raquel Abigail Ortiz Ramírez. Presente. Gracias señorita Abigail. Don Reinaldo Alfredo Espinosa Mestizo. Presente. Gracias. Y la señorita Rina Margarita Urbina de Orozco. Presente licenciado. Ok. Es solo para corroborar la señorita Jacqueline Elizabeth Barrientos Araujo. Sí. Aquí está. Sí. Ok. Gracias. Si gusta me muestra la pantalla para ver por qué no le aparece eso a usted señorita. Lo que pasa es que yo soy desde el teléfono. Ah ok. Bueno. Vamos con la siguiente entonces. Vamos con este. Esta es la de íconos. Ok. Esta es la de íconos y me están pidiendo que las cantidades que sean mayores o iguales a 5.000 soles. Que sea este verde. Pero con esta flecha. Lo que sean las cantidades mayores o iguales a 2.000 soles. Que sea este amarillo. Y las que sean menores o igual a 2.000 soles. Que sea con esta X. Aquí hay trampa. Ok. Aclaro. Aquí hay trampa. ¿Por qué? Porque cuando yo elijo todo. Como lo estoy haciendo en este momento. Me vengo a formato condicional. Nueva regla. Y elijo este. El de los íconos. Pero ¿por qué les digo yo que hay trampa? Porque vean esta parte. Esta parte que es la que yo les estoy marcando en este momento. Es la que no nos damos cuenta que aquí dice porcentual. Y el porcentual llega hasta el ciento por ciento. O sea que este 2.000 y este 5.000. Yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque porcentual. ¿Qué es lo primero que yo debo de hacer? Cambiar esta parte. A elegir un número. Cambiar esta parte. A elegir un número. Y aquí solo me quedan dos. Y vea que dice verde. Cuando el valor es mayor o igual que cero. Dice que es verde. Cuando es mayor o igual que 5.000. Escribo solamente 5.000. Acá ya me dice cuando sea menor o igual. Que es 5.000. Y acá dice mayor o igual que 2.000. Y se dan cuenta automáticamente el rango que coloqué acá. Me lo vuelve a poner de esta manera. Y solo está esperando el segundo valor. Que es este. 2.000. En lo que presione yo el 2.000. Esto ya estuvo. Pero acá me está pidiendo este dibujo. Me vengo por acá. Y acá está el verde. Me vengo por el amarillo. Y acá está este. Y me vengo para el rojo. Me están pidiendo una cucha. Acá están estos iconos. Son con los cuales yo puedo trabajar dependiendo de lo que desea. Una vez que los he elegido. Ahora sí le digo aceptar. Y cuando le digo aceptar. Me aparece de esta manera. Con los filtros puestos. Acá automáticamente ya me coloco ahí a filtro. Ya. Pero debería de trabajar solamente con. Con el formato condicional. Sin los filtros. Es este. Bien. Acá está. Sin filtro. Sí. Pero con los filtros. Los vamos a ver la otra. Creo que al final. La última semana. Creo que vamos a ver algo de filtro. Ahí nos vamos a dar gusto. Pero es del otro. De otra manera. Para colocar colores. De filtro. Dudas, preguntas, inquietudes. Hasta este momento. Quedó claro cómo colocar iconos. O lo vuelvo a hacer. Sí. Ayúdeme a repetirlo. Me quedé. Ok. Gracias. A la orden, señorita. Me están diciendo. Que coloque unos iconos. A toda esta columna. Y me están pidiendo esto. Que las cantidades mayores a 5.000 soles. Que sean verdes con este dibujo. Cuando son amarillos. Que sea este triángulo. Y cuando sea X con este. Y aquí están los valores. Esto es lo primero que yo debo de tener presente. A la hora de colocar el icono. Me vengo acá. A formato condicional. Le digo. Nueva regla. Y acá. En lugar de escala de colores. Le digo. Conjunto de iconos. Pero. Esta parte. Es la más delicada. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta. No me va a dar el 500. ¿Por qué no me va a dar? Perdón. No me va a dar el 5.000. ¿Por qué? Porque aquí dice porcentual. En lo que yo haga clic acá. Y elija número. Acá también debo de elegir. Entonces. Verde. Cuando el valor sea mayor o igual. Que 5.000. En lo que yo. Escriba 5.000. Y haga clic. Aquí abajo. Automáticamente. El rango. Superior e inferior. Él me la coloca acá. Y ahora me dice que sea mayor o igual. Que 2.000. Acá este va a ser el amarillo. 2.000. Acá ya están los dos valores. Solo falta cambiar esto. Me vengo para esta parte. Donde dice. Esta flecha. Donde está. Este. Este. Esa bola verde. Y elijo. La flecha. Este. Lo cambio. Y elijo. Este. Lo cambio. Por una X. Esta acá. Ahora. Puedo poner también esta X. ¿Verdad? Entonces. Como ya me dijeron esto. Y esto es lo que me están pidiendo. Yo le digo. Aceptar. En lo que le diga. Aceptar. Todos. Los íconos. Me van a aparecer. A un lado. De los valores. Y ahí lo tenemos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietudes? No hay ninguna duda. Ninguna pregunta. Ninguna inquietud. Hola licenciado. Sí caballero. Tengo una duda. Este. Con respecto a ese. Parece en el ingreso total. ¿Cómo ha puesto ese pleca dos mil setenta y nueve? Me gustaría nada más. Porque veo de que tiene una fórmula. Lo que sucede es de que ese es un formato numérico. Pero en sol. La moneda de Perú. Ok. Ya. Es como que si nosotros le colocáramos el dólar. Yo le coloco el dólar. Ok. Ya. Por eso. Ajá. Lo que pasa es que no se lo cambié. Porque acá ya. Esto es una imagen. Ah. No. Está bien. Ok. Pensé que se lo había puesto. No, no, no. Si yo le doy doble clic. No me aparece la fórmula. Me aparece la fórmula. ¿No? Sí. Lo que pasa es que es la moneda de Perú. Ok. Gracias. A la orden. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Alguien escribió acá. Ok. Esta es la parte de formatos condicionales. Espero que les haya gustado. Espero que les saquen provecho. Y gracias por la atención prestada. Nos vemos mañana. Adiós mediante. A las. Una. De nuevo. Y. Para mañana. El tema es bastante bonito. Ok. Levanten la mano los que trabajan con contabilidad. Vale. Ok. Ah. Dice la señorita Nancy que ella. Entonces mañana vamos a ver algo que les puede ayudar un poquito. Ustedes van a ver en qué manera. Y con lo que veamos el viernes se terminaría de completar todo esto. De mi parte ha sido todo. Será hasta mañana. Dios mediante. Feliz resto de la tarde. Se me cuida. Gracias. Feliz tarde. También la señorita Abigail dice que trabaja con la parte contable. Bueno. Mañana vamos a ver cómo ustedes me ayudan. No a dar la clase. Sino a buscarle otra manera de buscarle cómo van a trabajar eso. O en qué lo van a usar. Será hasta mañana. Dios mediante. Se me cuida. Licenciada. Licenciada. A mí me estoy gustando un poquito. Porque desde mi telecoma no estoy con...